Tengo un chiste de que... Pues en Mexicali hace mucho calor, demasiado. Está pasado de lanza calor. Sí, el de... Bueno, no te cuéntalo, no lo quiero arruinar. Ah, güey, ajá. Y que... No sé si le conté el de Spotify de que... Fue alguien de la Ciudad de México para allá y me dijo que no había perros en la calle. Y le dije, no, pues los perros no son pendejos. Le dije, o sea, porque ese vato se fue caminando al oxo. Yo le ofrecí llevarlo en el carro, él no quiso. En el contrario, me dijo que caminara. Le dije, bueno, pues chinga tu madre. No le dije eso, no, pero... Y le dije, no, pues los perros no son pendejos. Que caminen los pendejos allá afuera. O la gente que lo necesita, no, también. No mames, ¿no? Pero sí, les digo eso. Y la gente dice que... Me da mucha risa por reentornación en lo que lo dicen. Es lo que me dice Solín. Ustedes ofenden, pero sin ofender, pues. O sea, no lo dices. Cuando le dices a un morrío, eh, piche morrío pendejillo. O sea, no estás ofendiendo. Chama comiado, ¿no? Es lo que estás diciendo, piche morrío. Sí. Sí, justamente. Pero sí, está interesante, digo, el choque cultural. Y pues aprovechándonos, subiéndonos a la ola de que está de moda, todo el movimiento del noroeste del país. Pues también, así como salió música, actores, va a haber comediantes y aquí andamos. Que ya, ya era hora. O sea, ya... Ah, güey. Ya era mucho centro Monterrey. Ahorita yo creo que Juárez está... En ese... Está levantando. En ese momento de, pues, decir, hey, qué rollo, papito, el norte, que justo Julio también trae una iniciativa de... Creo que se llama la inolitable norteñización del país. Sí. Que es como un line-up de comediantes que están afiliados con él, que van a estar girando alrededor de la república. Sí, la norteñización ahí para que luego estén al pendiente. Creo que me tocaba a mí un show de estos. Un mencido 39 me tocaba a mí de esos. Ah, están... O sea, ¿cuál es la dinámica con esa...? Sí, es donde que hicimos un grupo de comediantes del norte. Ahí incluimos también a comediantes del noreste. Porque primero éramos comediantes del noreste y también agregamos a todos. Gente de Monterrey. Bueno, de Monterrey. Gente de Nuevo León, de Coahuila y de Tamaulipas. Y pues hacemos un line-up con un principal y como tres más por todos los comediantes norteños. Pero sí hay, por ejemplo, Nicho Piñavera, que es de Tampico. Nicho. Nicho Piñavera, sí, que es norteño. Y... Con 5.5. Así. Que sube a 6. Yo tengo familia en Tampico, Tamaulipas. Y mi prima, la otra vez, de Chocarrilla, pues ahorita vive en Querétaro. Pide a dar show a Querétaro. Le digo, hey, tengo una prima que dice, ella, no, nosotros somos bien norteños. Primo, ¿a poco no? Le dije, es en Tampico, le dije. Es el sur de Tamaulipas. Le dije, sí, le dije, por una cuadra le dije. Este, no eres de Veracruz. Y me dijo, ah, eres el sur del norte. El sur del norte, wow. Eres más costeña que norteña, a mí no me engañas. Chance. Nada, pero nada más la de Chocarrilla, porque sí, Tamaulipas ya está muy... Muy alejado del norte, ¿no? Muy norteñote. Ya no dicen nada de lo que acabamos de decir ahorita. No, pues sí, Tamaulipas es igual que Nuevo León, pues de que, ah, mamalón y... Mamalón, el güey. Con madre, con madre. Está con madre, güey. Está con madre. Este, no, no sé, el con madre. Sí. ¿Dónde habrá salido el con madre, güey? No tengo idea. Está con madre. Está con madre ahí. Me da risa. No sé, güey. A veces quisiera tener un libro así como de etimologías de palabras, güey. Porque siempre hay... Y ahorita lo comprobamos con el bichicorio. O sea, siempre hay un trasfondo detrás de todas las palabras, güey. Y está cagado, ¿no? De ver cómo funciona el lenguaje en general. Y aceptarlo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, pasa mucho lo del lenguaje inclusivo. Y dices, güey, pues hay muchas cosas que nosotros inventamos y que se quedan así. ¿Por qué el lenguaje inclusivo no puede formar parte de un cierto... ...grupo de gente? O sea, no va a ser todo el país y no te van a obligar a usarlo. Sí, pues al final las palabras se van a quedar por convención. Pues si la mayoría de gente lo ve cómodo de utilizar, lo va a quedar y ya. Las que no sirvan se van a desechar. Exactamente. Dudo mucho que haya... O sea, aparte de todo el movimiento LGBT, dudo que ese sea el principal objetivo. O sea, yo creo que es de las últimas cosas que les interesaría de cambiar en la sociedad. Pues que, o sea, va a llegar un punto en el que en vez de querer imponer, solito, o sea... Solito va a caer. Si es tan fuerte y en realidad toma tanto significado, solito pienso yo que se va a acomodar. Como el güey, por ejemplo, güey. Que Adal Ramón desestigmatizó decir güey en Televisión Nacional y ahorita decimos güey como cualquier cosa. Y la Azalia, ¿no? La de Big Brother. Azalia también, güey. Sí, sí, sí. Uh, a ver. Viva el lenguaje. Sí, está perro, la neta. Y pues que te puedas, este... Comunicar porque a veces... Ah, sí. De entrada, digo, para eso es el lenguaje, ¿no? Sí, sí he notado que a veces yo llegaba a otros estados más al sur y sí, ¿qué quiso decir? Y yo, ah, bueno, vamos a quitarle... Aprender a quitar regionalismos o como alargamientos de sílabas o cosas así que hacen que no entiendan. Eso como comediante, ¿qué te ha dejado la trayectoria que has tenido? O sea, si has modificado un poco tu manera de expresarte ciertos estados o tratas de... Digo, siempre uno trata cuando va fuera de tropicalizar, ¿no? No necesariamente fuera, sino con los eventos específicos, pero no sé en el lenguaje que tanto influye a tu manera de cambiar, cómo te expresas. No en ciertos estados, o sea, lo que traté para no batallar es justamente buscar un punto medio en el que se entienda la mayoría de lo que digo. Y si digo algo muy norteño, tratar o de poner contexto o que se entienda que es una palabra norteña de convención que todo mundo sepa de que, ah, en el norte dicen esa palabra. Pero sí, lo que le aprendí, por ejemplo, a Franco era eso, de tratar de buscar que tu rutina sea entendible para la mayoría de la gente. Sí, el código común, ¿no? En cierto punto. Sin perder tu esencia de donde vienes, porque eso es lo que le llama atención a la gente. Es lo que llama la atención, Simón. O sea, si dices algo con Vichy Cori, dices, haga referencia. Sí, por ejemplo. Vichy, que viene de él este. Cori, que viene de él. Me cogí a tu mamá, ¿no? O algo así. Sí, en Monterrey. Encuentras la manera de... Sí, por ejemplo, en Mexicali o en el otro norte, en vez de decir desnudo, decimos Vichy, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuidado si te dicen, hey, vamos a dormir Vichys porque aguas, ¿no? Es levantar ahí con dolor de culo, ¿no? Cuidado. Ojo ahí. O las referencias que tiras, ¿no? Como decir un yeti, un termo, un algo así. O sea, objetos específicos que no están en todo el país, que se vuelven una herramienta como tal para empatizar al comediante. Pero, pues, es un... Sí. Ahorita, por ejemplo, tengo una rutinita de cruzar Estados Unidos, güey. Ok. Y yo no sabía qué era tan fascinante para otra gente que no vive en frontera, pues. Ok. O sea, si hay un... Oye, ¿qué se siente cruzar Estados Unidos? Y yo, eh... Nunca me había sentado a analizarlo. O sea, lo tengo tan... Tan normalizado que... Ajá, que para mí... ¿Qué vas a hacer el boyacaléxico? ¿A qué? No sé, o sea... O sea, para ti es como ir a la plaza, al centro. Sí, ajá, ajá. Puedo comprar una hamburguesa y una camiseta en el Walmart. Ah, en la Walmart, porque decimos la Walmart. En la Walmart. ¿A qué? Dicen la Coppel o el Coppel. La Coppel. La Coppel. ¿La Play o el Play? ¿El Play de qué? El PlayStation. Ah, el Play. El Play. Sí, sí, claro. Y luego, por ejemplo, en Mexicali, güey, al aire acondicionado decimos la refri. La refri. Es la refrigeración. Creo que te había escuchado decir eso de algún lado. Esperemos la refri y el refri. El refri es el refri, ¿no? El refrigerador y la refrigeración. No le dicen el clima. Clima, no. Digo, oye, nosotros no le decimos clima. Ajá. Porque me lo dicen el aire acondicionado, ¿no? Los tijuanos. Y yo, ah. Ya, como sea. No lo entenderías. No lo entenderías, bro. No sé su calor en Tijuana para que lo entiendas. En efecto. Pero sí, está bien interesante eso, te digo. Y pues sí, cosas así que le sacas de onda a la gente que uno no pensaría. Qué loco. Curiosidades de la vida. Sí, la verdad. Pero bueno, ya completamos nuestro tiempo, güey. Ah, su madre, güey. Lamentablemente, pues este es un formato que se va muy en corto y pues obviamente solo introdujimos así. Ese era el briefing que tenía preparado como... ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. No sé si cumplimos, güey. Sí, sí, sí. O sea, no era como tal un briefing, pues, pero sí era un tema que quería tratar. Prometo volver, Chihuahua. Próximamente volvamos. Volvamos. Y aunque no venga a dar show, pero ojalá sí. Sí, ya para grabar bien, ya voy a poner bien mi reloj. Y ahora sí voy a traer ropa. Sí. Bueno. Quedó aquí marcado. Oye, tengo entendido que es algo. Ah, el objeto, güey. Simón. Mira. Trajiste algo así. Para la gente que no es nueva del programa, que bueno, que es nueva del programa, perdón, que probablemente sea la mayoría. Todo lo que ven aquí en el fondo, que pues no están viendo porque no puse la cámara ahí por cuestiones de tiempo. Hay un fondo con un chingo de objetos que son las cosas que traen los invitados. Sí, luego le paneas ahí. Pueden significar algo o no para la gente. Voy a panearlo de una vez. Bueno, aquí están viendo, pero ahí. Ustedes saben. Mira, esto te lo voy a dejar. Esto es un cupón. A ver, dejó algo. Ok. Este va a ser un cupón. Es mi boleto de Juárez a Chihuahua, güey. De camión. Ok. Sí. Ok, vean la trayectoria. Que nos movemos en cosas. Pero ese es un cupón que voy a cambiar y lo vamos a registrar aquí. Lo voy a cambiar por otra cosa más chingona. Es un vale. Es un vale que tenía planeado para dejar aquí en tu fondo. Pero por mientras quiero que dejar este. Le voy a poner mi nombre y luego te lo voy a cambiar. Te voy a poner aquí atrás vale por el objeto real. Ok. Espero que se quede aquí. Me parece bien. ¿Algún lugar donde quieras llamar a la gente? O sea, sé que está tu especial, bueno, tu participación en el festival de stand-up de Spotify, pero desconozco si tengas otros contenidos a la mano o próximos que quieras que la gente visite. Sí, me pueden encontrar. ¿Cuándo va a salir eso? Un mes, aproximadamente. Ok. Me pueden encontrar en Spotify. Busquen ahí el podcast de stand-up de Spotify. Soy el episodio 2. ¿Qué quisiste ser el número 2, güey? Yo siento que... O sea, imagínate, el cojo feliz fue el último que salió. Estuvo bien perro, güey. Esperarte tanto tiempo que salga. Porque salían dos a la semana y eran 40 rutinas. Cuando me dijeron que yo iba a hacer el episodio 2, le dije, ah, ok. Porque me dijeron, va a salir uno fuerte y uno mediano. Y entonces dije, ah, pues soy el mediano. Me dijeron el 2, soy el mediano. Y luego me habló el productor. No, 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 no. O sea, nos pusimos de acuerdo todos. Espero no que agarra cuando me den esto. Nos pusimos de acuerdo todos. Y tanto comediantes como los productores están como de acuerdo que tú fuiste como la revelación de todo el... El line-up. Todo el line-up. O sea, no esperábamos tanto de ti. Me fue muy bien. Gracias por el apoyo. Este, vayan a verlo. Está muy bueno. Sí. Y pasen a mi canal de YouTube. Así, mi compa Eder, el compa Supremo, me encuentran. Subo los consejos. Colecciono perfumes. Subo reseñas de perfumes también. Y también tengo rutinas ahí. Ya voy a soltar... Yo grabé un especial de comedia hace 100 kilos. Ojalá ver. Y lo oculté porque era lo que estaba girando. Ahorita como ya estoy girando otro show, posiblemente lo voy a soltar porque lo voy a regrabar. Luego voy a subir los dos para que vean la diferencia de uno y otro. Pero tengo rutinitas ahí que pueden ver. O sea, hay rutinas porque luego me dice Eder que no puedo pagar. Pues hay rutinas. No está completo el show todavía, pero pues ahí hay. O sea, es la gira del otro norte de la que grabaste. Sí, del otro norte. Y también tengo rutinitas del show nuevo. El show nuevo se llama Inmenso. Ese y... Si sale esto antes del 30 de agosto, tengo un show el 30 de agosto en Tijuana, en Listo Pisto. Y pues síganme en las redes sociales. Mi compa Eder, Instagram, TikTok. Y en Facebook salgo como Eder Rivera Stand Up. Ahí para que le caigan. Ahorita estoy haciendo en vivos en TikTok donde reacciono a videos que me etiquetan para analizarlos. Para analizarlos. Y pues subo la cajita de preguntas para dar consejos. Y hago un chingón cosas, pongo memes. Y ahí le movemos a todo. Y pues nada, le digo... A mí síganme como integral. Porque por cada red social trato de hacer algo diferente. Subo casi lo mismo en todas partes, pero en cada red social tiene como que su especialidad. Su toque y su formato, ¿no? Sí. Y Instagram también tiene historias, cosas así. Es diferente la interacción en cada red social. Sí, justamente. Y si me ven en la calle... No me hablen nada. No, si me ven en la calle acérquense sin miedo. Yo sé que ahorita no me parezco a veces. La gente se me queda viendo porque uno ya no usaba lentes y hoy tú solo lentes. Sí. Dos, pues he bajado mucho de peso. Entonces la gente como que... Oh, sí será, no será. Acérquense sin miedo. Si me topan en Mexicali, no pasa nada. Si me topan en donde sea, no pasa nada. No muerdo. Nomás háganle... Y si voltea, así es. Ya me dicen que lo hago en automático. Y me dicen... Ya me dicen... Eso fue un reflejo, güey. Ni siquiera lo hiciste a propósito. Y yo, pues sí, lo hago tanto que ya. Pero sí. Y pues muchas gracias por el apoyo. No, gracias a ti por darte el espacio. Y vamos a regresar. Por mí no hay rollo, güey. Estas cosas que pasan, güey. Igual el itinerario yo creo que... Pues de los comientes sí está muy... Muy como mi cabrón de cuadrar todo. Especialmente cuando ya tienen... Pues muchas cosas que hacer, no previas. Sí, man. Y pues la neta te agradezco por darte la oportunidad. Aunque no se haya dado como esperábamos. Pero pues aquí tienes el espacio abierto cuando vuelvas, güey. Independientemente si tengas show o no. Igual sabes que si tienes show, pues ahí voy a andarnos. Ahorita vamos a andar ahí, de hecho. Sí. Pues muchas gracias. Ahí nos estamos viendo. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Espero que les haya gustado mucho este... Mini episodio. Esta cápsula. Este mini podcast que ya existe. Sigan a... Denle amor a Edir en todas sus redes. Denle amor a ustedes, como siempre. Y al episodio. Y nos vemos próximamente en la semana. Si todo sale bien o no. Chao. O no. Salud. Ahí, ahí. No se tomó un boomerang. Y nos retiramos. ¿Me pongo eso? Sí. Boomerang. Ahí me dice si te gusta. Sí.